¡Suscríbete al canal! Y es el top de los decks que se murieron cuando tocaron, cuando banearon alguna habilidad Si no han visto la primera edición se las dejo por aquí arribita en una tarjetita Y si ya la vieron agradecería que me apoyen con un buen like Entonces vamos el día de hoy a mostrar 5 mazos más adicionalmente a los que mostramos en la primera edición Vamos a empezar con uno de los mazos que más nostalgia me trae porque fue de los primeros decks meta del juego No el primer meta que yo me armé, el primer meta que yo me creé con el que subí a Rey de los Duelos Fue con Renunciado por allá en abril de 2017 Pero en ese entonces se jugaba muchísimo este deck Ya vieron a MyValentine, sabrán que estoy hablando del mazo de las arpías Con obviamente la habilidad territorio de las arpías El mazo más o menos se jugaba así, digamos que los pay to win eran los que tenían la tercia de muro de espejo Algunos jugaban con tercia o dos copias de esfera curivo Y también en cuanto salió el impachi ardiente jugaban esta bonita carta vainilla con 1850 de ataque En ese entonces era la polla con cebolla quien tenía esa carta de verdad Era porque tenía plata o sabía demasiado invertir bien sus gemas Entonces se jugaba con esta habilidad territorio de las arpías La cual dice lo siguiente Comienza el duelo con la carta mágica de campo, territorio de casa de las arpías activada Ok, cuando la banearon ¿Qué pasó? No te lo agregaba automáticamente a la mano Pero solo te daba 3 cartas y si iba a segundo te daba 4 cartas Porque les digo, la quinta era esta Entonces, cuando tocaron la habilidad este deck se murió, lo dejaron de utilizar Obviamente también el formato lo rebasó Pero yo creo que se hubiese seguido utilizando, aunque sea un par de meses más Si no hubiese sido por nerfeo Entonces, primer mazo de la noche, el mazo de las arpías Vámonos al segundo deck Y ahora vamos al lado contrario De el deck de las arpías ¿Por qué lado contrario? Era un mazo viejo el deck de las arpías Ahora vamos con uno de los mazos más nuevos Y que duró menos de 6 meses Fueron 3-4 meses lo que duró este deck Hablo de los nobles Muchos van a decir, así no se juega nobles Bueno, la idea no es mostrar una versión óptima del deck Sino decir que básicamente Cuando tocaron equilibrio, el mazo se murió Ahorita todavía no están las habilidades Cambiadas en cuanto al texto No así, ya están aplicadas en el juego Pero el texto lo modifican, me parece que la siguiente semana Entonces, yo ya no he encontrado absolutamente ningún noble Creo que antes de que tocaran la habilidad Me encontré un par con campos de guerreros Pero es que ya no son ni la mitad de lo que fueron con equilibrio Equilibrio les daba una consistencia muy muy buena Ya sea empezar con la trampa Merlin y Medrao en este caso O con corte de karma Y ya alguna de las magias de equipo Entonces, el mazo era bastante bueno Por esa parte Te daba un buen control de campo Desde turno 1 Y no dependías tanto De lo que fueras a robar Era más que nada Que te aseguraba Una muy muy buena mano El hecho de jugar equilibrio Entonces, este es el segundo deck Desde que tocaron equilibrio O desde que De hecho, desde que avisaron Que iban a tocar equilibrio Ya mucha gente lo dejó de jugar Trataron de hacer versiones post-banlays No digo que ya está el 100% muerto Pero Como dije anteriormente Ya no va a ser ni la mitad de lo que fue Así que ahí está El segundo mazo Los nobles Tercer mazo Y nos quedamos aquí con Yami Maric Porque es Una habilidad exclusiva De Yami Maric Hablo del buen cáncer Del buen stall El buen sida Que se jugaba con Juego de las sombras Ahora, esta fue una de mis versiones favoritas Y fue De las últimas Realmente Yo sé que hay más Como Castillo Dorado de Stromberg Con Espada China Con Soldado Cifrado Esta fue de las que más me gustaron Y de las últimas versiones Que yo llegué a jugar Con Juego de las sombras En ese momento Bajaban La habilidad 100 Por cada carta En el cementerio Y no importara Que Tuvieras menos de 1000 puntos Ahorita la habilidad Está tocada Y dice La habilidad No se aplicará A un jugador Que tenga 1000 puntos de vida O menos Antes le valía O sea, literalmente Contra Luminosos Tenían dos turnos Para matarte Si no se iban a morir Y ahora lo máximo Que te hace Creo que son 400 por turno Antes no Como les digo La habilidad Estaba bien Cerda 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 400 como máximo Lava golem Bajaba 1000 Esta cosa Te protegía De ataques Esta cosa No podía ser destruida Por un monstruo Con 1900 de ataque O más Esto terminaba La bar face Las exclusas De las canarias Para detener combos Si la pared Si se comían una pared Incluso Hasta les podías Ganar por ataque Aparte De que con esta cosa Ni siquiera recibías Daño De batalla Entonces Un purgatrio O algún golem Que hiciera piercing damage Pues no le afectaba Al guerrero de la fortaleza De las versiones Más cochinas La verdad Porque Yo me acuerdo Que Solo Colocabas A tus monstruos Y esperabas A que el rival Se matara solito Con el juego De las sombras O que se estampara Tus paredes Igual Podías jugar 22 cartas Para Ganar por Decaut Había varias formas De ganar Y obviamente Con el lava golem Te podías quitar Cualquier cosa Del campo Del rival Y ya con tus Esferas Protegerte Igual ya después Se jugó versión Con Kiteroid Y como les digo Con la espada china Eran de las versiones Que yo más me acuerdo Aunque repito De Stahl Ha habido Muchísimas Pero muchísimas Versiones Tercer deck Y de aquí Vamos al cuarto deck Nos quedamos Con Duel Monster Habilidad exclusiva De Thea Garner A mano Poderosísimo A mano Iguato Este deck La verdad es que era Demasiado Demasiado Bueno El deck De a mano Iguato Un monstruo Spirit Que Llegó a topear El deck Porque el efecto De a mano Es brutal No puede ser invocado De modo especial Los monstruos No pueden activar Sus efectos Excepto los monstruos Spirit Una vez por turno Durante la end phase Si esta carta Fue invocada De modo normal O volteada Boca arriba Este turno Devuelve Esta carta A la mano Con preparados Y a luchar En turno 1 No se pueden activar Efectos de monstruos Perdón Entonces Si empezabas Con la mano Iguato Ya se quedaba En el campo No regresaba La mano En ese entonces Recién salió Invoque Darklords Dominaban Y Los darklords No podían hacer Nada Lo único que podían hacer Era Rendirse No podían activar Esferas Kuribos No podían Activar Nada De la mano Del campo Del cementerio Nada No podían activar Nada Y luego teníamos Aquí a Guardián Eathos 2500 De ataque Que si no tienes Monstruos En tu cementerio Puedes invocar Esta carta De modo especial Lo demás Obviamente Todos se querían Quitar a mano Iguato Jugabas Parsat Con esta cosa En extra deck Intervención telefónica Conflicto De legado mundial Que en ese entonces Estaba libre Providencia definitiva Algunos que jugaban Soborno oscuro Jugaban también Corriente concentrada La verdad La verdad Es que era Variada Las recetas Incluso Llegaban a jugar Este monstruo A ver si por aquí Lo tengo Este monstruo El dragón fusilero De la bestia De modo dual Era Bastante Pero bastante Bueno este deck Incluso con Calis prohibido Se llegó a jugar Incluso con El buen Calis prohibido Entonces chicos Este es El cuarto deck Y ahora si Vámonos al Quinto Y último Mazo Me decanté Por Uno de Mis decks Favoritos En su momento El buen Deck Synchro OTK Con habilidad Nacido En el cementerio Yo lo jugaba De esta forma Creo que estas Cuatro Staples Todavía no existían Pero me gustaba Jugar una Cazadora del Caos Esferas Curivo Dos copias Rosa Látigo Y el ángel Trompetista Lo que si era de ley Eran estos cinco Monstruos Los tres ciclones La triple Decisión dolorosa La Perdón Doble Decisión dolorosa Triple afinado Para la batalla Y aquí ya era Opcional Si querías Meter Esclusas Muros Canabias Creo que hasta Contra la orden Enemigos Podías jugar Conflicto Delegado Mundial También O sea Podías meter Básicamente Lo que tú Quisieras Lo que se te Antojara Y en Extradec Jugábamos El Reclamo Archidemonio Que era un 2500 Que no podía ser Seleccionado Para el Meta Del mago Oscuro La verdad es que El mazo Caía bastante Bien Con el Círculo No podían Seleccionarlos Y ojo Que con afinado Para la batalla Se iba Hasta Los Que eran 4400 Puntos De ataque Más Menos No Si eran 4400 Y El El Aumento De ataque Era permanente Entonces El mazo Oscuro Tiraba Su Render No podía Hacer Nada Ni siquiera Con la Caballería Oscura Ahora bien La habilidad Lo que hacía era Ponernos un Verger Oscuro En primer turno Ahora con el Nerfeo Que ya está Aplicado El Verger Oscuro No va a caer No va a caer Al cementerio Hasta que Tengamos Menos de 1500 Bueno no Menos Hasta que Perdamos 1500 O más Es decir Hasta que Tengamos 2500 Puntos de Vida O menos Así de De esa forma El Verger Oscuro Será agregado Esto Pues nos va a impedir A que Con un Ciclón Podamos Activar La habilidad Y es que Ni siquiera Podemos hacer Otra cosa Sin el Verger El Verger Era literalmente Todo nuestro Juego Igual si te lo Removían Lo mejor Era que Te rindieras Y ahora Con este Nerfeo El mazo Se murió Si les gustó Este top Ya saben Dejar su Buen like Compartirlo Suscribirse Y si nada más Que decir por el momento Yo me despido Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima